1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 2, 4 1, 3 2, 4 A pesar de todo, me quiero a pesar de todo, no me importa lo que digan cuando vienes junto a mí. A pesar de todo, me quiero a pesar de todo, no me importan los motivos, yo te quiero porque sí. A pesar de todo, cuando terminé, a pesar de todo, no me enamoré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!